La anexión del partido de Nicoya se celebró a lo grande en la Universidad Metropolitana Castro Carazo. Platillos típicos, swing criollo, reinado, homenaje y baile. Así fue la fiesta Viva Tiquicia en el centro universitario que se ha destacado por promover la cultura en nuestro país. Hoy celebramos el Viva Tiquicia edición 2018. Esta es una actividad que se desarrolló en tres etapas. Una en el primer cuatrimestre con el Unca Summer. Después tuvimos una competencia deportiva que fue sumando puntos para hoy venir a la etapa del reinado. Donde cinco hermosas chicas disputaron la corona de reina universitaria. Como usted pudo disfrutar, el evento fue algo espectacular. Fue el resultado del trabajo de profesores, estudiantes y administrativos que se unieron para lograr esta versión del Viva Tiquicia de una manera extraordinaria. Algo importante también es que por primera vez dedicamos un evento de este tipo a una personalidad de nuestra zona sur. En este caso escogimos al licenciado Gustavo Viales, siendo que es una persona joven y que queremos, pues estamos felices y orgullosos de que una persona de la zona tenga el compromiso de desarrollar nuestra región. De tal manera que fue muy emocionante tener aquí al licenciado Gustavo Viales con su asesor y también tener al alcalde municipal, don Carlos Viales, que nos acompañó en esta extraordinaria jornada artística. Este gran espectáculo que a todas luces pudimos disfrutar todos unidos de un momento de alegría y de algarabía en una camaradería especial. Profesores y estudiantes unidos por un solo propósito, el Viva Tiquicia 2018. Bueno, la verdad que muy agradecido con el cuerpo administrativo, docente y estudiantil de este centro universitario. La verdad que para mí, como alcalde del Cantón de Corredores, es un honor representar a la municipalidad en este evento tan importante para estos estudiantes. Don Carlos, dice la licenciada Teresa que usted se ha egresado de esta universidad. Bueno, no solamente he egresado como estudiante, sino también tuve la oportunidad de impartir algunos cursos acá en esta universidad. Carlos, ¿qué nos puede decir al respecto de esa celebración que se está realizando acá? Bueno, eso reafirma una vez más las frases que decía Rafael Nadal cuando decía que la vida es un sueño y que la vida había que disfrutarla. Y la verdad es que me llamaba mucho la atención una de las estudiantes que estuvo dentro de la pasarela cuando mencionaba que había que combinar no solamente la teoría, sino con la felicidad. Y eso me llamó mucho la atención porque en realidad la vida hay que vivirla. Pero no solamente vivirla, para poderla alcanzar los objetivos hay que marcar una ruta. Y esa es la ruta que nos va a llevar a nosotros a alcanzar la felicidad en la vida. En dicho evento se realizó un homenaje al diputado de la provincia de Punta Arenas, Gustavo Viales. Muy contento de compartir acá con la comunidad estudiantil y administrativo de la universidad un evento bastante bonito que me hizo recordar mi época universitaria. Yo creo que esas actividades y eventos van intrínsecas dentro de la carrera universitaria y en una institución tan importante para la educación de nuestro cantón y de nuestra región. ¿Recibió un homenaje también? Sí, también recibió un homenaje y pues es satisfactorio que le reconozcan a uno el esfuerzo, que a pesar de tener poco tiempo, uno le pone mucho empeño y muchas ganas para hacer visibles las necesidades de una zona y las propuestas para sacarla adelante. ¿La Universidad Castro Carazo siempre hace ese tipo de actividades donde participan toda la comunidad estudiantil? Sí, claro, es una universidad muy proactiva, muy dinámica y yo creo que eso también es parte de la actividad universitaria, la relación cultural, la relación social y aquí lo hacen muy bien y pues muy contento. Y ojalá que los demás centros educativos aporten así al dinamismo de la juventud y que puedan aquí mismo poder compartir. Es un intercambio cultural importantísimo. Hoy vimos los ranchitos de las cinco facultades muy bien decorados y una manifestación folclórica bonita, los bailes típicos, el personal docente y administrativo a la usanza antigua nuestra con nuestros trajes típicos. Y ese calor humano que se percibe esta tarde sábado aquí es envidiable, cientos y cientos de jóvenes celebrando una actividad tan bonita como esta.